¡Celebra en grande con La Parrilla! Del 23 al 31 de octubre recibe un 40% de descuento en alimentos y bebidas en todas nuestras sucursales. Además, ven a celebrar con nosotros en La Parrilla Yaxilán el 23 de octubre a las 8.30 de la noche y participa en el concurso Devoratacos. 40 aniversario de La Parrilla.